Ya van 41 muertos y ya basta lo que estamos viviendo. Nosotros queremos una Venezuela libre, los estudiantes queremos poder hacer valer nuestra carrera, podemos querer agradarnos. Vengo a marchar hoy contra la represión, para no olvidar nunca a los caídos. Jóvenes que han dado su vida por luchar y levantar su voz contra lo que está mal, por querer un cambio. Es porque considero que definitivamente hemos llegado al extremo. A lo máximo en depresión, en abusos de parte de la Guardia Nacional, de parte de la policía y de parte del mismo gobierno. Este corazón de abuela, le hago un llamado a la señora con todo mi respeto, Celia Flores. Ella es madre, ella es abuela, que tome conciencia que aquí hay dolor. Agarra a tu esposo de la mano, oren al señor, que el señor les va a dar la orientación, que es lo que ustedes deben hacer. Señores, que lo vean el mundo, ¿hasta cuándo esta crisis? ¿Hasta cuándo? Estamos pasando necesidad, hambre, nos están matando a todos. Estos días para mí han sido muy emotivos y conmovedores porque ver el germen de esta lucha que es completamente democrático. O sea, la gente está aquí porque la gente lo que quiere es que le respeten sus elecciones, que le respeten su asamblea, que haya elecciones justas. O sea, aquí estoy por mis hijos, por el país que yo quiero, porque quiero seguir aquí, caray. Y todas las que estamos, estamos por la misma razón, porque amamos este país, porque queremos... Yo quiero ofrecer a mis hijos el país en el que yo viví, en el que corría, caminaba, patinaba, y habían partidos políticos, pero todos se sentaban a jugar dominó. Yo quiero recuperar ese Venezuela, y mejor todavía, para ellos. Quiero que la disfruten tanto como yo la disfruté. Ellos quieren exactamente lo mismo, y en paz. Yo no puedo entender que el poder sigue tanto, hasta el punto de querer anclarse en un lugar donde ya no te quieren. O sea, retírense en paz, lo que estamos pidiendo. Si quieren sigan viviendo aquí en paz, pero que nos dejen tener los gobernantes que queremos.